Hola amigas, amigos, hoy vamos a cocinar Pachamanca a la olla y acá ya vamos a prender el fueguito, ahí está nuestro fogón, acá ya está a prender el fuego ya y ahora todo lo que vamos a utilizar ya está acá ya acá tenemos todo acá está el pollo, comino, ajo, sal, choclo, ahí está la papaya pelea, habas verde y vamos a utilizar ají amarillo y ají rojo y vamos a moler eso este verde ya hemos licuado ya porque voy a demorar moliendo en batán este que costa molido ya está licuado, es espinaca, un poco de guacatay y un poquito de alhuaca son tres, están licuadas ya ahora vamos a cortar el pollo acá todo ya tenemos ya deslavar la mano ya vamos a lavar la mano y vamos a cortar ahora pollo que pollito ya hemos comprado si vamos a cortar esta esta cocinaría poquito nomás poquito nomás vamos a cocinar porque porque no hay nadie que coma entonces vamos a cocinar poquito ya ya ahora lavar listo acá ya hemos molido ají rojo y ají amarillo y un poco de comino y ya tiene su ajo y ya tiene todo y ahora vamos a mezclar con ese verde que hemos licuado que espinaca y cuchara un poquito de alhuaca y un poquito de guacatay y ahora eso vamos a mezclar con un poco de sal y ahora vamos a mezclar si sale esta bien o no un poco falta sale a lo gusto y ahora y ahora acá el pollo vamos a poner y acá la olla ya está bien lavar bien hace rato ya hemos lavado y el pollito vamos a poner ahí así 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 antes hay que poner el pollito ya y ya estamos cocinando poquito nomás listo listo ya ahí ya hemos pelado papá hace rato ratita más vamos a poner listo 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 esta es la papita ahora nos falta ahí el chocleto listo el choclo se cayó por acá vamos a pelar vamos a pelar vamos a pelar es para lavar no está otro choclo vamos a pelar vamos a pelar vamos a pelar que hoy día estamos cocinando, poquito nomás, y por eso vamos a poner solo dos choclitos. Ahora... El choclo, y acá vamos a alistar habas, y las habas vamos a volar estas puntitas, así, ve, entonces vamos a volar. Te habas, hace rato no me hemos arrancado, es todo fresquito, estamos cocinando ahorita. Papá también hace ratito no me hemos escarbado, y hemos pelado eso, y habas también, ya, así. Ya va a salir, vamos a cocinar bien rico. Listo. Ya. Este. Eso. Habas. Más agua. Acá nosotros llevamos con bastante agua, porque en campo hay bastante agua. Ya. El choclito. Ahí está. Habas. Ya. Listo. Ahora, vamos a meter su choclito acá. Otro choclito. Otro choclito. Y habas. También igualito. Esto con vejecito. Y listo. Bien. Este juguito que ha sobrado, vamos a echar. Aquí. Para que salga con juguito. Ya. Hace rato, acá sí, tuvimos prender nuestro fogón. De fogón lo vamos a cocinar hoy día. Acá ya está listo todo ya. Ahora. Y ahora, acá vamos a hacer coser. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo tiene que cocer con su, que hemos puesto ingredientes con eso y un poquito de juguito suelta, pollito suelta su juguito y su ingrediente más. Y con eso nomás tiene que cocer, sin agua, yo no le he puesto agua. Y tiene que cocinar fuego lento nomás. Si vas a poner harto fuego porque ese juguito se va a secar y va a empezar a quemar. Y si cocina con fuego lento nomás, por eso nosotros estamos cocinando con fuego lento nomás. Ahí bota su juguito y ahí sale bien rico. Ahorita estamos cocinando con fuego lento nomás. Ahorita vamos a cocinar como media hora o un poco más porque va a cocer fuego lento nomás. Ahorita vamos a cocinar. Ahorita vamos a ver si ya está o no, como está. A ver. Un poquito falta. Este juguito que está herviendo, yo no le he puesto agua. Ese juguito que hemos puesto, ese aderezo, ají, ese es donde este, que hemos preparado junto con pollo que hemos aderezo. Ese le bota el juguito. Solito va a soltar el juguito. Y un poco más vamos a cocinar falta todavía. Y ya bueno amigos, ya hemos terminado de cocinar. Y como les digo siempre, acá es la vivimos de la chacra. Mira la papa está floreciendo. También la quinoa, mira. Es la quinoa. Hay talabas. Acá los flores, aunque ya están marchitados. Esto es oca. Oca todavía falta. Rechén está floreciendo. Y así nosotros vivimos acá, feliz. Y también nos cocinamos con leña. De ollita de barro. Así acá vivimos. Tenemos nuestro gallina. Sí. Y ahora ya coció nuestra comida. Y ya vamos a servir como les digo, ¿no? Hemos cocinado a fuego lento nomás. Y ahora ya ha cocido y ya vamos a servir ya. Ya. Ya ha cocido. Y ahora ya vamos a servir ya. Ahí está nuestro platito. Ahí vamos a servir. Miren. Ahí está la papita. Ahí está el pollito. Ahí está el choclo. Ahí está el abas. No quiere salir las abas. Listo. Más abas. Bien. Ahí está donde está su pollito. Ahí está su pollito. Y ahora vamos a poner su juguito más. ¿Ves? Riquísima cocida. Ya, señores. Ya vamos a servir ya lo que hemos cocinado para chamanca. La olla a mi estilo hemos cocinado, señores. Y es que decían ustedes pueden cocinarse. Como nos has visto a sazonar al pollito, pues, ¿no? Solo si cocinamos con su juguito nomás no se pone agua. Sales al gusto eso. Ya. Así que... Así que hoy día nos ha salido la comida. Riquísimo nomás. Si es que decían preparar... Si es que decían prepararse... Si... Es muy fácil. Ya bueno, amigos. Bye, bye, amigos. Chao. Hasta otro video.